No han tenido piedad. Un videoaficionado graba como dos de los tres encapuchados rematan a un policía herido en el suelo. Vestidos de negro y fuertemente armados con fusiles automáticos, vuelven al coche en el que emprenden la huida con total tranquilidad. Se alejan de la escena del crimen. Minutos antes provocaban el caos en la sede del semanario Charlie Hebdo. Vamos a vengar a nuestro profeta, gritan en el vestíbulo del edificio. Según los testigos, tenían claro a quién buscaban. Preguntan por varios dibujantes y les ejecutan. Un vehículo con tres hombres encapuchados ha llegado a la sede de Charlie Hebdo armados con almas automáticas tipo Kalashnikov y han matado a todo el que han visto en el interior. En apenas diez minutos matan a doce personas, dos de ellos policías. Algunos trabajadores consiguen refugiarse en el tejado. Nadie sabe cuántos terroristas hay en el edificio o si han puesto bombas. Cuarenta personas son desalojadas del semanario entre disparos. Los agentes intentan detenerlos en la calle pero resulta imposible. Se escucha como dicen alá es grande mientras disparan a todo lo que se mueve. Desaparecen en la ciudad a bordo de un Seat negro tras cambiar de automóvil. Hemos visto policías corriendo y uno de ellos parecía herido en una pierna. París en estado de shock y blindada por la policía trata de asimilar la tragedia mientras buscan... Únete a los miles de usuarios de los servicios informativos de www.elreporterohn.com El nuevo concepto en periodismo digital. En www.elreporterohn.com la información es actualizada de forma continua para ofrecer a sus visitantes los acontecimientos de último momento, ya sea en el plano nacional e internacional. Si buscas deportes, videos, reportajes, datos económicos, política, salud o el estado del tiempo, entra al www.elreporterohn.com El nuevo concepto en periodismo digital.